¡Muchas gracias! Esa niña no me quiere mirar Y sé que anoche con otro la vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrella De tantos veces detrás de la puerta De mis conciertos, así las con ella ¡Ay! ¿Cómo olvidarme? Si esa sorpresa me sigue por la calle Haciendo huidos, intentando llamarme Cuando me acerco, ella sigue adelante No quiere pararse ¡Qué! ¡Qué! Que ha dicho la luna que no quiere ver Que vive enamorada y que está loca por verme Que ya no es de nadie, que al fin se divierte Que se ha soltado el pelo, que ahora vive 120 Que ha dicho la luna que no quiere ver Que la noche es que nada que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire Que ya no es esa niña que cruzaba mi calle ¡Qué! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Cuartel de alto, cuartel de alto, país! ¡Gracias, pasión! Me ha dicho la luna que no quiere ver Que ya no siente nada que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire Que ya no es esa niña que cruzaba mi calle No, 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 no... Viola... ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras todos muy amables Gracias Paris Gracias Pasión